Muy buenos días, bienvenidos a la Feria Virtual del Libro Chile. En esta ocasión vamos a presentar a Gerardo Giraldo Pérez. Él representa al colectivo poético Voces Hidalguense y es colombiano. Nos va a presentar su libro titulado Mis 20 poemas en rima jovate. Adelante Gerardo. Muy buenos días, cordial saludo, un abrazo de Navidad. Empezó diciembre con mucha alegría, con mucho amor. Yo soy Gerardo María Giraldo Pérez, el poeta de la Edad de Oro, natural de Calarcaquín, Río, pero resido en San Pelayo, Córdoba, en la costa norte de Colombia. Muchas gracias al colectivo poético Voces Hidalguenses de México, que me dio la oportunidad de presentar al mundo mi primer poemario, mis 20 poemas en rima JB. Y qué bueno empezar dándole a conocer a ustedes el escrito que recibí el día de hoy a través del correo interno del maestro Juan Benito Rodríguez Manzanares. Dice así, estimados amigos que nos estáis viendo y oyendo esta presentación, es para mí un verdadero placer decir unas breves palabras sobre nuestro amigo poeta y jotavero Gerardo María Giraldo Pérez, el poeta de la Edad de Oro. Pues hablar de este bardo es hablar de buena poesía y de buena rima JB, ya que desde que se convirtió en jotavero y comenzó a componer poesía en rima JB, está teniendo una trayectoria ascendente en la calidad de su producción poética y su consolidación como poeta jotavero. Además, cuando recita nuestro amigo Gerardo, es impresionante escucharlo, pues le pone tanto amor, énfasis y fuerza a cada una de sus recitaciones que las convierte en todo un cúmulo de sentimientos que llegan hasta ti, haciéndote sentir todas las emociones que se esconden en sus composiciones. Este poemario, mis 20 poemas en rima JB, es todo un canto a la buena poesía que todo buen amante de ella y de la rima JB sabrá apreciar y deleitarse con el mismo. Le deseo a nuestro jotavero Gerardo María, Giraldo Pérez, todo tipo de enhorabuenas y una larga vida como jotavero. Un fuerte abrazo, amigo mío. Muchas gracias, maestro Juan Benito Rodríguez Manzanares. Este es un compromiso muy grande y muchas gracias a este colectivo y a los demás colectivos y poetas del mundo que me han brindado la mano. Yo soy Gerardo María, Giraldo Pérez, hace 16 meses sufrí un infarto de miocardio y tuve la oportunidad en una pieza de UCI hablar con Dios. Y yo digo que Dios me donó, me dio este don de escribir poemas y que hoy, gracias a Dios, los que tengo en rima JB, los voy a dar a conocer. En poesía lírica, costumbrista, tengo aproximadamente 100 poemas que también, si Dios quiere, habrá la oportunidad de darlo a conocer al mundo. Muchas gracias a la poeta argentina Adelina Díaz Roldán, a Jorge Luis Vázquez en Argentina, Balbardes que me han dado mucho la mano, en Venezuela al poeta Elio Sánchez, en México al escritor y poeta Jorge Alcalá, quien me inició y me formó en la composición de sonetos. A mi padrino literario allá en México, Marco Rogelio Rubio López, y aquí en Colombia a Adielita Londoño de Copete, una gran poeta quien se declaró madrina literaria y que, gracias a Dios, me han abierto muchas puertas, al igual que al ingeniero y poeta Félix Calvo en la ciudad de Cali. Tantos amigos que se me escapan en estos momentos. De la muerte me he salvado. Estoy en homenaje a los médicos que me trataron en aquella ocasión en la ciudad de Montería, en la clínica del niño. Hoy, por si muero, todo quedará en cero, como yo espero. Como cordero de rengado, yo quiero serte sincero. Con amor vieron las causas, los galenos que me cumplieron. Reconocieron todos mis malestares y establecieron y dispusieron laburar con esmero. Autos pidieron tener paciencia. Con remedios modernos lo consiguieron. Cristo bendito que fue asesinado, crucificado, te doy mil gracias. De morirme me libró, yo fui salvado. ¡Oh, Jesucristo! Serás mi mensajero siempre primero. Buenos vecinos cantaban y aplaudían, pero sufrieron. Mi bella mujer, un beso moderado me ha estampado. Muchas gracias. Sigo con otro poema a mi mujer. El amor con mi amada, de verdad es sincero. Me lo expresan sus ojos, diciéndome te quiero. Ese eterno romance de un claro amanecer, disfrutamos alegres hasta el anochecer. Jugamos para amarnos, yo empiezo a recorrer tu cuerpo que me excita, me intenta enloquecer. Tres décadas vividas porque al amor juramos, terminando la vida, seguro nos amamos. Estar siempre muy juntos, aún sin tener dinero, con los años vividos. Te deseo absorber y en Dios nos apoyamos cuando nos abraza. Muchas gracias. Ahora otro poema dedicado a estos amigos que a veces con este celular se vuelven pecaminosos. Cuando se es pecaminoso, cuando se es pecaminoso, yo me pongo muy nervioso. Yo me compré un celular un día muy popular. No pude disimular, mucho menos controlar. A bella mujer ajena quise arreglar su melena. Eso fue bien peligroso. Me pusieron a temblar al malgastar mi quince. Muchas gracias. No podía faltar el homenaje a la mujer que me dio la vida que en paz descanse. Un J.B. a mi adorada madre. Un J.B. a mi madre. Mi madre fue dama con sentimiento. Que no borro jamás del pensamiento. Sabia del árbol tierno de esperanza. Siempre ante Dios suplicaba alabanza. De ella siempre heredamos su templanza. Con lecciones enderezó mi crianza. Participas con papaya en el cielo. Deleitando con cantos al abuelo. Guardo recuerdos sin remordimientos. Siempre fue emprendedora de confianza. Como hija, esposa y madre. Fue modelo. Siempre descanse mi madre. Otra vez. Hay que cantarle al amor. Hay que componerle al amor. Con cariño. El vivero del amor. Un J.B. Este mi ser es. En mi ser está el vivero. Que germina un romancero. El rosal florece hermoso. Porque viste de amoroso. Sin posar de ser famoso. Ni pecar por religioso. De una gran delicadeza. Los rosales son belleza. Genial es tu amor sincero. Por ser jardín vanidoso. Que no gusta de maleza. Como ustedes pueden observar. La rima J.B. Es un beber de agua fresca. De un manantial. No acepta rima imperfecta. Tiene 11 versos. Los dos primeros son un pareado. Luego sigue un monorrimo. Que compone cuatro versos. Igualmente otro pareado de dos versos. Y viene. El alma del poema. En rima J.B. Que es el terzo. Que lo compone en tres versos. En estos terzos. El primer verso debe rimar. Con el primer. Con el primer pareado. El segundo verso. Debe pareado. Debe rimar. Con los cuatro versos. Que componen el monorrimo. Y el último verso. Debe rimar. Con el segundo pareado. Que ahora tengo. El amor diarrero. Recordando a mi padre. Que fue la luz de mi vida. El amor diarrero. Un J.B. El orgullo de mi padre. Fue casarse con mi madre. Un personaje de acción. El trabajo o su adicción. Tocaba en acordeón. Canciones de religión. Empezó como sangrero. Terminó de mensajero. Su patrón era el compadre. Arriero a la perfección. Fue mi mejor consejero. El J.B. A una mujer negra. Esto fue dedicado a una bella mujer que conocí. Allá en las islas de San Andrés Islas. Una mujer que tiene un corazón humilde. Y me inspiró para componerle este poema. Hoy mi negra me tiene trastornado. En lienzo su cuerpo. Yo lo he pintado. Con mi negra gozo, bella aventura. Ella me enloquece con su cintura. Es fuerte y esbelta. Con su negrura, sus labios sabe. A fruta madura. Negra era mi novia siendo estudiante. Negra una vecina que fue mi amante. Escribe en la arena con su peinado. Sagaza e ingeniosa con su cultura. Triunfa con éxito por ser constante. Bueno, muchas gracias a todos los oyentes. Gerardo ha tenido un pequeño inconveniente con su conexión. Sin embargo, podemos seguirlo en sus redes sociales. Con su nombre, Gerardo Giraldo Pérez. Muchas gracias y hasta luego. Gracias.